Las plazas europeas alargan las ganancias a media sesión. La Bolsa de Milán y Frankfurt con alzas superiores al punto porcentual. La España la suma un 0,8% a media sesión que le lleva a conquistar el nivel de los 9.800 puntos. Animado por las alzas del sector bancario. También hoy de los títulos de Indra que suman un 3,5%. Le siguen también las acciones de ArcelorMittal que suman un 3%. BBVA se sitúa como el tercer valor más alcista al sumar un 2,5%. Mientras que Red Eléctrica es el valor más castigado se deja un 1,4% junto a Celnex que pierde un 0,9%. A media sesión el tercer valor más castigado es Endesa. Sus acciones pierden un 0,8% en el mismo día en el que ha presentado resultados semestrales. La compañía ha anunciado al mercado que en estos seis primeros meses del año ha ganado un 15% más con respecto a 2017. Mientras tanto los inversores también están pendientes de esta avalancha de resultados empresariales que empezará mañana en todos los países europeos. Y hoy el foco de atención está en esta reunión entre el presidente de Estados Unidos y el de la Comisión Europea. Por su parte no se aparta la mirada de Wall Street que van a estar muy pendientes de cómo reaccionan en el mercado los títulos de Alphabet después de presentar ayer sus cuentas al cierre del mercado en la bolsa de Nueva York. En las operaciones electrónicas sus títulos se dispararon tras presentar resultados más de un 4%. Mientras tanto en el mercado de deuda la prima de riesgo española sube ligeramente a media sesión hasta el entorno de los 93 puntos básicos. El euro también va escalando posiciones en su cambio frente al dólar. Se cambia hoy por un dólar 17 centavos. El barril de Bren también al alza lo hace por encima de los 73 dólares.